¡Suscríbete al canal! Ahí está con la pelota grande, la juega para adelante, la recibe Gómez, buena para Cardoso, 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 ahí está, pegándole como vino, cómo le pegó de mal, cómo le pegó de mal al malo, Germán Alemán. Comentario, aunque ya se está volviendo común, ¿no? Que una dama esté de árbitro asistente, Raúl, Alex. Matanando Copsol, le pegó como vino, ahí le pegó como vino la pelota burqueada, ¿no? Eso es lo que ha dicho el ascensor legal de Agremiados. Y ahí un cabezazo, ¡gol! Anulado. Anulado. Sí, parece que estaba en posición adelantada, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Alex? Me da la impresión, Raúl, que un empujón ahí. Falta, ¿no? Falta. Me da la impresión. Y por eso le anulan el gol. Acabada. Tiro de esquina para Copsol, frente a la pelota Gómez. Atención, señoras y señores, a este tiro de esquina para Deportivo Copsol. Esta es una transmisión en vivo y en directo de Betcable, desde el estadio Romulo Chao, en la ciudad de Chancay. El despegue de la defensa de los Caimanes, va encontrando un poco adelantada la defensa de Copsol. Arranca Plasencia, Plasencia, se lleva la pelota, Plasencia, 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 tiró sobre el arco. ¡No! La pelota viene con un perfecto ruletazo dentro del área y la controla el arquero. Ve el representativo de Copsol sin ningún problema. Cuidado. Cuidado, atacando Copsol. Cuidado, ahí está el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Copsol, que está el remate con alma, corazón y vida. Vamos a ver el autor del tanto, que le pegó con una fuerza inusitada realmente para anidar la pelota. Urquiaga, Urquiaga, al fondo del arco. Uy, con guacha todavía. Miren qué bien le pega con tres dedos. En un rechazo, hay el servicio. Va a aparecer en la acción Cardoso, la entrega, y en vez de pegarle fuerte, lo que hace es ponerla entre las piernas justamente para encontrar la posición adecuada y de esa manera definir un Urquiaga lo que es el 1 a 0. Y a María y listo, ¿no? Tiro libre para Copsol. ¡Uy! La pelota que va ceñida sobre el arco y el portero Munar la sacó fuera de la cancha al córner. Oye, ese tiro iba al fondo, ¿ah? Ahí está. Justamente la reiteración. Bien, Munar, para sacarlo a una mano, una pelota sumamente complicada. Va a tomar contacto con la pelota Carvajal. ¡Allá viene el lanzamiento de Carvajal! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Caimanes, camiseta número 4, Conrad! ¡Conrad, Conrad, 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 Conrad! ¡Conrad! Gol de los Caimanes a su ex equipo, ¿eh? La ley del ex. Este lo hizo de Picoya. Aparece el servicio, el tiro de esquina de Carvajal. Nadie aparece para el rechazo. Tres hombres observando, entre ellos Alemano. También mirando la jugada, aparecía Aldair Ramos. Nadie atiende la subida por parte de Conrad. Y él termina por pujarla como podía. Ahí está la reiteración. El centro de Carvajal, la pelota va a llegar todavía cómoda para que alguien finalmente termine por tocarla. El que rosa el balón, finalmente es el jugador del cuadro de Caimanes poniéndola para atrás, que era Claudio Velázquez. Él peina la pelota, termina por cambiar de dirección del balón y esta le queda a Conrad que le empuja para marcarle igual. Bueno, gracias a Dios, si no ganas, tampoco puedes perder. Entonces, bueno, creo que el empate sirve porque es la primera fecha. También nosotros no venimos de una preparación, vamos a decirle, de mucho tiempo por los temas climatológicos. Así que nada, creo que el esfuerzo de los muchachos ha hecho de que, bueno, hoy nos llevemos un punto acá de Chancay. ¿Te escapaste y lograste ahí el gol? Bueno, ahí tiraron el primer palo, lo peinaron, bueno, atropellé, bueno, intuí a ver si caía ahí. Bueno, gracias a Dios cayó y contento por el gol. Solo fue un parecer porque nosotros teníamos en mente ganar nuestro primer partido para así comenzar con el pie derecho, ¿no? Pero al visto nos dejamos empatar y creo que debemos mejorar en cosas para mantener el resultado a cero. Sí, pues no es eso lo que le está costando el año pasado a Cozol. Sí, sí, desde el año pasado viene, pero esto, Rayín, es el comienzo y hay que tirar para adelante nada más. Que en esas cosas, en pequeñas cosas, podemos mejorar. Sí, un empate que con sabor a triunfo, se dio el gol ahí faltando unos pocos minutos y, bueno, se pudo sacar un resultado positivo, un buen punto para llegarnos allá a Chiclayo. Ahora, en el gol de ellos la definen bien, ¿no? Sí, fue una buena definición, no pudimos hacer nada, pero bueno, se supo remontar el partido y sacar el partido adelante. ¡Suscríbete al canal!